¡Sola, borracha, quiero llegar a casa! ¡Sola, borracha, quiero llegar a casa! ¡La neutralidad es complicidad! ¡La neutralidad es complicidad! ¡Será la culpa del machismo, Madrid! ¡Será la culpa del machismo, Madrid! ¡Mi cuerpo no se vende, mi vientre no se alquila! ¡Mi cuerpo no se vende, mi vientre no se alquila! ¡Mi cuerpo no se vende, mi vientre no se alquila! ¡Mi cuerpo no se alquila, mi vientre no se alquila! ¡Cuenta y tres! ¡Cuenta y cuatro! ¡ватa galla y una más! ¡Basta ya! ¡Ni una más! ¡El pueblo no se vende! ¡El pueblo no se vende! ¡Estamos hasta el culo de tanto machirulo! ¡El pueblo no se vende! ¡El pueblo no se vende! ¡El pueblo no se vende!